Mírame, dime cómo me ves sin tu cariño Mírame, la agonía me ha azotado, estoy llorando como un niño Mírame, el destino ha separado nuestro rumbo Y ya ni sé si estoy soñando o viviendo en un insulto Porque me siento tan solo, sin tu querer Me estoy muriendo sin ti, ya no eres parte de mí La vida me está pesando y ya no tienes sentido Las noches me traen dolor, se ha terminado el amor Y no me quedan más que mil y un recuerdos Mi sentimiento cambió, en soledad se quedó Y ya no hay forma de pedirte que regreses a mi lado Oh no, porque te dejaron Oh no, porque te dejaron... Mírame, sé que aún debes pensar Que estoy tranquilo Y no hay cosas por pensar No habrá nada más contigo Tengo que recuperar, ya mi fuerza y mi camino Me estoy muriendo sin ti, ya no eres parte de mí La vida me está pesando y ya no tienes sentido Las noches me traen dolor, se ha terminado el amor Y no me quedan más que mil y un recuerdos Mi sentimiento cambió, en soledad se quedó Y ya no hay forma de pedirte que regreses a mi lado Oh no, no, no Porque te dije adiós Oh no, 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 Me estoy muriendo sin ti Ya no eres parte de mí La vida me está pesando y ya no tiene sentido Las noches me traen dolor, se ha terminado el amor Y no me quedan más que mil y un recuerdos Mi sentimiento cambió, el soledad se quedó Y ya no hay forma de pedirte que regreses a mi lado Oh no, porque te dije adiós Porque te dije adiós Porque te dije adiós Oh no, porque te dije adiós Oh no, porque te dije adiós